En el espejo estoy, Señor, mirando a alguien que no reconozco, amor. Abatido y perplejo, sin respuestas, solo quejas, necesito tu ayuda, por favor. Enfrentando con lo que nunca me imaginé. Situaciones tan difíciles, no sé. Confundido y sentido, con corazón muy abatido, de mí me guía caen lágrimas de fe. Lágrimas de fe, mi alma gozará. Tu solución está, y pronto llegará. Lágrimas de fe, yo me gozaré. Porque ya lo sé, con Cristo triunfaré. El espejo ya refleja algo más. Todas las dudas ya quedaron hasta atrás. Aunque tarde la respuesta, mi espíritu contesta. La batalla no es tuya, Satanás. En las promesas del Señor confiaré. Y el escudo de fe, yo llevaré. De victoria en victoria, solo a ti te doy la gloria. Y otra vez me caen lágrimas de fe. Lágrimas de fe, mi alma gozará. Tu solución está, y pronto llegará. Lágrimas de fe, mi alma gozará. Lágrimas de fe, yo me gozaré. Porque ya lo sé, con Cristo triunfaré. Lágrimas de fe, mi alma gozaré. Lágrimas de fe, mi alma gozará. Tu solución está, y pronto llegará. Lágrimas de fe, mi alma gozaré. Porque ya lo sé Con Cristo triunfaré Lágrimas de fe Yo me gozaré Porque ya lo sé Con Cristo triunfaré Porque ya lo sé Con Cristo triunfaré